La tarde de ayer se realizó en el municipio de Balsas la reunión del Comité Cantonal o COE con el objetivo de analizar el cumplimiento de todas las obligaciones y compromisos asumidos por las autoridades respectivas e integrantes de esta mesa en torno a diversos temas, casos o situaciones en las que se han dado afectaciones por diversas índoles al cantón. Varios temas fueron tratados en esta sesión y de diversas situaciones se dieron en la misma. Bueno, concretamente era evaluar las actividades realizadas por las diferentes mesas técnicas del COE Cantonal y en efecto este rato concluye la reunión y nos hemos dado cuenta de que todos han trabajado en su campo de acción y la mayor parte de los problemas se han sido solucionados. Los superficiales, los de fondo están en trámite y quedamos a una próxima reunión para el 30 de este mes a efectos de generar un informe a nivel de autoridades interinstitucionales. Dentro de esta reunión importante, no solo se abordaron puntos como el analizar las diversas actividades o compromisos y acuerdos firmados, sino también el adoptar de igual forma varias resoluciones que benefician a la localidad y que las mismas conllevan generar el interés y atención por parte de las autoridades en el caso de que se genere emergencias similares a las ocurridas en meses anteriores en Balsas. Bueno, la idea es impulsar el proyecto de control de inundaciones que prácticamente sería la solución a la ciudad de Balsas y para ello es la inspección de diferentes autoridades el día 30 a lo largo de la Quebrada San Roquito, Quebrada Santa Elena y Río Balsas a efectos de que al final fortalezca un informe y esto sirva para que el señor Presidente de la República tenga un respaldo más referente al financiamiento de esta obra que yo la llamo emergente. Uno de los puntos más importantes tratados dentro de la sesión del COE Cantonal fue el tema de la emergencia en la que aún se encuentra el Cantón ante este ente estatal. Esto conlleva a que se generan recursos para apalear alguna situación de emergencia dentro de la localidad y mucho más. Este tema al momento de tratarse generó controversia o criterios diferentes entre quien propuso suspender el estado de emergencia en Balsas y quien se oponía a dicha suspensión, el titular de la Jefatura Política Salvador Sánchez. Más bien en el COE lo que se podría tratar es si se va a mantener activo o no el COE. Dependiendo de eso, como usted dice, viene otra ayuda, pues otra vez el COE dirá, se activará otra vez o si se mantenemos activos hasta el siguiente proceso, que se yo, más o menos en la época lluvia se duró hasta mayo, ¿no? Más o menos. Bueno, digamos así, a buena manera ya están todos más sobrepasados, muchas situaciones, aún hay cosas que realmente ya son de fondo, como obras ya mucho más grandes y ya no depende si hay una emergencia o no.